Un saludo estimados estudiantes, en esta sesión vamos a trabajar algunos aspectos prácticos en el diseño de los reactores USB y haremos pues algunas reflexiones sobre la realidad de estos reactores en su aplicación al tratamiento de las aguas residuales. Bueno, como les decía, pues esta segunda parte de los reactores anaerobios nos va a servir para aclarar algunos puntos específicos en el diseño de estos reactores. Inicialmente vale la pena mencionar que los reactores USB en conjunto con los filtros anaerobios, los FAFA, son un tren de tratamiento muy utilizado en las plantas de nuestros municipios. Como ustedes pueden ver aquí, pues vemos todo el tren de tratamiento preliminar, ¿verdad? Aquí vemos el cribado, el desarenado y después tenemos una canaleta parcha, el que se encarga de medir el caudal y controlar las velocidades en los preliminares y posteriormente pues ingresa a un sistema de distribución. Este es el reactor USB y estos son los filtros anaerobios. Entonces se ve claramente que hay una descompensación entre el volumen del reactor USB y el volumen de los filtros anaerobios. En este caso, para esta planta, pues el volumen del reactor USB es de 300 metros cúbicos y para el caudal de diseño nos da un tiempo de retención hidráulico de 6,5 horas. Mientras que los FAFAS, estos tres filtros anaerobios, apenas tienen entre los 3, 72 metros cúbicos, lo cual nos da un tiempo de retención muy bajito de 1,5 horas y esto significa que el aporte adicional a la eficiencia del sistema de tratamiento por parte de los filtros anaerobios de flujo ascendente, pues va a ser muy pequeño. Entonces es como una primera mirada a estos sistemas, recordando que el volumen de los filtros anaerobios, pues debe ser similar al volumen del reactor USB, lo mínimo es que cumpla 4 horas de tiempo de retención hidráulico para que realmente aporte en el pulimiento del efluente del reactor USB. Hecha pues esta claridad, pues inicialmente miremos el RAS, el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento, pues que nos dice al respecto de los reactores de anaerobios de flujo ascendente de manto de lodos, que son los reactores USB. Entonces nos va a hablar de algunas cosas importantes, como la velocidad ascendente de 0.8 a 1 metro por hora, ya lo hemos hablado de que tiene que ser una velocidad en este rango para evitar el arrastre de la biomasa, la salida de sólidos del reactor en una cantidad importante. Y nos fija unos tiempos de retención hidráulico que están relacionados directamente con la temperatura, o sea, a menor temperatura, pues vamos a tener tiempos de retención hidráulico mayores. Recuerden que las reacciones biológicas, pues van a depender de la temperatura. Y generalmente se debe respetar que el tiempo de retención hidráulico mínimo en un reactor USB es de 6 horas. Aquí pues nos presentan también en el RAS 2017 algunos datos referentes a la velocidad de flujo ascendente. Entonces vemos que deben estar en lo posible para el caudal medio entre 0.5 y 0.7 metros por hora. Y para caudales mayores, caudal máximo, pues se permite hasta 1.1 y para unos picos temporales que duran, tienen duraciones pues muy cortas, se permitirían hasta valores cercanos a 1.5. Obviamente que también en el RAS 2017, pues nos presentan las cargas orgánicas y el área de influencia para cada distribuidor en el fondo del reactor. Entonces, dependiendo del tipo de lodo, cuando tenemos lodos muy buenos, lodos granulares, pues podemos aplicar cargas orgánicas mayores. Mientras que cuando tenemos un lodo floculento, que es un lodo de peor calidad, pues vamos a poder aplicar cargas orgánicas más o menos de 1 a 2 kilogramos de DQO por metro cúbico por D. Y nos dan una orientación acerca del área de influencia de cada distribuidor. Y en general podemos decir, pues, que pueden estar desde 0.5 hasta 3 metros cuadrados por cada uno de los distribuidores. La eficiencia de los reactores USB, se han hecho, pues, muchos estudios empíricos para tratar de encontrar ecuaciones que la representen. Entonces, hay un estudio empírico hecho realizado en el Brasil donde se tomaron 16 reactores USB en un rango de temperatura de 20 a 27 grados centígrados con una DQO entrada entre 300 y 1.400 o sea, más o menos en el rango tanto de la DQO como de la DBO 150 a 850 miligramos por litro en el rango de aguas residuales domésticas y en este estudio encontraron unas ecuaciones empíricas para calcular la eficiencia de la DQO y la eficiencia de la DBO y miremos que fundamentalmente están en función del tiempo de retención hidráulico. O sea, cuanto mayor sea el tiempo de retención hidráulico vamos a tener eficiencias mayores tanto para la DQO, para la DBO como para la remoción o la transformación de sólidos suspendidos en el efluente. ¿Verdad? De esta manera, pues, con el tiempo de retención hidráulico podemos hacer un estimativo repito, esto no sería un dato preciso sino que sería una forma de estimar cuál es la eficiencia de nuestro sistema. El secreto de los reactores USB pues tiene que ver con varios factores y un factor muy importante es la forma en que distribuimos el influente para permitir un contacto muy íntimo una mezcla muy buena y un contacto muy bueno entre el sustrato, el agua residual y el lodo que está dentro del reactor que recordemos que es el lodo en este caso, ese lodo es la biomasa anaerobia los microorganismos anaerobios que van a transformar esa materia orgánica que está aportando el sustrato. Entonces, en lo posible, pues se debe distribuir el ingreso del agua residual en la forma más uniforme posible en el fondo del reactor se debe colocar un punto de alimentación de 2 a 4 metros cuadrados y para lograr esto pues hay varios mecanismos hay un mecanismo que es lo que llamamos tipo roseta que es un tubo central y después posteriormente hay unos vertederos triangulares que reparten a unos compartimientos y de cada compartimiento pues sale una tubería compartimiento o caja de alimentación sale una tubería que se va transportando el agua residual hasta el fondo del reactor y de esta manera pues podemos tener rosetas de 10, 12, 14, 16 compartimientos para hacer la distribución a los puntos de alimentación. Esta es una solución interesante porque en el momento en que una de las tuberías de alimentación se obstruya por cualquier razón pues simplemente el compartimiento de esa tubería va a rebosarse se va a inundar y el operador de planta pues va a tener entonces una indicación visual de que esa tubería está obstruida. Otra posibilidad muy utilizada sobre todo cuando se alimenta con múltiples los múltiples son tuberías perforadas que en el fondo del reactor pues van a alimentar el reactor en diferentes lugares. Entonces este sistema es un canal común donde a través de vertederos generalmente triangulares se alimentan compartimientos y cada compartimiento pues va a alimentar un múltiple o sea una tubería con perforación. este sistema también es muy utilizado. Aquí tenemos pues algunas ilustraciones por ejemplo el canal común aquí lo podemos ver claramente y estos serían los vertederos en este caso son rectangulares y estos son los compartimientos y cada compartimiento alimenta una tubería que sería la tubería vertical que después se convierte en una tubería horizontal perforada y es lo que llamamos el múltiple de alimentación entonces en la foto que tenemos en el costado derecho se ven los múltiples de alimentación las perforaciones se hacen en el tercio inferior para evitar obstrucción con el lodo o sea el agua residual debe salir como por la parte de abajo de la tubería y asciende a la parte superior en eso consiste pues el el reactor usb con alimentación en la parte inferior y flujo ascendente del agua residual y en esta fotografía pues alcanzamos a ver otro múltiple que hay en el fondo ustedes ven que aquí hay una forma de tolva de manera inclinada de manera que el lodo se orienta hacia la purga de lodos entonces este múltiple también está perforado por la parte inferior y este es el que se utiliza para extraer el lodo digamos para hacer la purga de lodos cuando es necesario o sea cuando tenemos demasiado lodo en el reactor entonces esta fotografía es interesante porque nos ilustra tanto el múltiple de alimentación como el múltiple de purga o extracción del lodo de cada uno de los de los tubos que vimos sale de la distribución tipo roseta pues entonces vamos a tener un remate que puede ser en forma de flauta para aumentar la velocidad de salida o en forma de orificio y en los múltiples pues lo que tenemos es orificios perforados ya les dije que en el tercio medio del tubo en la parte inferior para evitar pues la obstrucción con el lodo reglas generales pues el agua en la tubería de alimentación debe tener velocidades menores de 0.2 metros por segundo para evitar la succión de aire y el ingreso de oxígeno pues al fondo del reactor recordando que es un reactor anaerobio mientras que las velocidades de salida por estos orificios o por la boquilla por esta flauta pues deben ser mayores a 0.4 metros por segundo para que obtengamos una buena mezcla entre el agua residual y el lodo o sea que debemos respetar una velocidad relativamente pequeña dentro del tubo y lograr un estrechamiento o unos diámetros de orificio menores que el diámetro del tubo para tener velocidades mayores o iguales a 0.4 metros por segundo y lograr esa mezcla que nos interesa entre el lodo la biomasa y el agua residual que en este caso es el sustrato o alimento ya habíamos visto que el RAS pues hace recomendación sobre las cargas orgánicas y el área de influencia de cada distribuidor ustedes se dan cuenta de que en esta referencia de Van Handel y Lettinga es muy similar a lo que plantea el RAS entonces tenemos que para lodos granulares podemos aplicar cargas orgánicas más altas mientras que para lodos dispersos y floculentos pues más bajas y para lodos granulares pues necesitamos distribuir con más cuidado mejorar pues el contacto entre el lodo y el agua residual mientras que para lodos floculentos dispersos pues podemos ser un poquito más laxos sobre todo en el valor inicial de ese área de influencia por su parte pues la referencia Pones Perlin y Chernícharo recomiendan un área de influencia por cada distribuidor de 2 a 3 metros cuadrados mientras que aquí está más o menos de 1 a 2 para lodos floculentos y de 2 a 4 para lodo granular como vemos pues son valores muy similares el otro dispositivo que es fundamental en un reactor USB pues es el separador de fases el reactor USB ya lo sabemos se caracteriza porque es de flujo ascendente entonces en la parte inferior vamos a tener el manto de lodos ahí se va a almacenar el lodo recordemos que en el proceso anaerobio pues se van a generar burbujas de biogás esas burbujas van a expandir el lecho de lodo entonces necesitamos un dispositivo en la parte superior que se encargue por un lado de separar el gas y conducirlo a unas campanas donde lo vamos a almacenar y posteriormente lo vamos a extraer para ser utilizado o por lo menos para ser incinerado y además de eso pues vamos a tener un área de sedimentación para que las partículas de lodo que alcanzan a ascender esas partículas vuelvan al manto de lodos por sedimentación y la fase líquida del agua residual digamos ya tratada entonces la vamos a extraer normalmente por un sistema de canaletas de dientes de cierre entonces si hablamos de la separación del biogás pues es muy importante hacer este cálculo del valor de K sub g que es la tasa de liberación de biogás de manera que tome valores de 1 a 5 metros cúbicos de biogás por metro cuadrado de superficie de reactor por hora y esa tasa pues obviamente sale de dividir el caudal de gas por el área superficial el área de la interfase líquido gas para lograr este cálculo pues debemos estimar en forma cercana la producción de biogás y lo podemos hacer con esta ecuación que nos dice que la DQO que realmente se metanogeniza o sea que nos forma metano pues va a ser igual al caudal de agua residual por la diferencia entre la DBO de entrada perdón la DQO de entrada la DQO de salida que nos daría como el delta de DQO removida menos la constante en este caso de producción el coeficiente de producción por el caudal de agua residual por la concentración inicial esta sería la DQO que queda almacenada en biomasa para conocer el el caudal de metano pues simplemente tendríamos que dividir la DQO metanogenizada por este valor de K sub T y este valor de K sub T pues simplemente lo calculamos con esta ecuación que nos relaciona la presión atmosférica con el valor K que es 64 gramos de DQO que tiene una mol de metano dividido por la constante de los gases multiplicado por la temperatura absoluta absoluta entonces de esta manera podemos calcular el caudal de metano y obviamente el área de interfase líquido gas pues es simplemente un cálculo con la geometría de la parte superior del reactor y podemos entonces encontrar la tasa de liberación de biogás que debe estar entre estos valores de 1 a 5 metros cúbicos de biogás metro cuadrado hora para que se presente una buena separación del biogás la separación de sólidos ¿verdad? recordemos que el biogás pues va a ser separado y va a ser atrapado en la campana mientras que la fase líquida con algunos sólidos que se resuspenden del del manto de lodo y del lecho de lodo pues van a ascender y ingresan al compartimiento de sedimentación y en este compartimiento pues hay un ensanchamiento y por lo tanto la velocidad ascensional va a disminuir y las partículas sólidas por su propio peso pues van a tender a sedimentar entonces hay como unas guías básicas que nos dicen que se deben instalar deflectores debajo de las aberturas del compartimiento de sedimentación con el fin de que el biogás no ingrese a ese compartimiento de sedimentación las paredes del compartimiento de sedimentación deben tener una pendiente de 45 a 60 grados y debe tener el compartimiento de sedimentación una altura de al menos 1.5 a 2 metros y hay que adoptar unas cargas superficiales y un tiempo de retención hidráulico dentro de ese compartimiento de sedimentación más o menos de acuerdo con esta tabla que nos dice que cuando tengamos el caudal promedio pues debemos observar una tasa superficial o una carga hidráulica superficial de 0.6 a 0.8 metros cúbicos por metro cuadrado de superficie del compartimiento de sedimentación por hora lo cual nos da un tiempo de retención hidráulico en horas del orden de 1.5 a 2 y la velocidad en las aperturas que son estas aperturas pues debe ser menor a 2 metros cuando tenemos caudales máximos o picos temporales digamos que tenemos un poquito más de flexibilidad la velocidad en las aperturas o aberturas pues simplemente es el caudal que va a ingresar dividido por el área de esas aperturas ¿sí? y eso es lo que nos debe estar dando estos valores entonces ustedes ven aquí esta será la campana que va a almacenar el biogás aquí tenemos otra campana y entre campana y campana entonces se va a generar la zona del sedimentador en la medida en que ascendemos como se ensancha la sección pues vamos a tener velocidades ascensionales más bajitas y los lodos van a tender a sedimentarse y se van a depositar en la superficie inclinada que comparten campana y sedimentador y ese lodo se va a ir acumulando hasta que llega un momento en que por su propio peso pues va a ser arrastrado hacia la parte inferior del reactor y este deflector lo que hace es que si una burbuja de gas viene por aquí pues lo que hace es orientar esa burbuja de gas hacia las campanas y no permite que el gas entre a la zona de sedimentación porque entonces esas burbujas de gas no solamente se nos escaparía biogás sino que además generarían perturbaciones en la zona de sedimentación como ustedes ven entonces el separador gas sólido líquido pues es una sola unidad que tiene un compartimiento para almacenar el gas que lo llamamos campana y un compartimiento para lograr la sedimentación que sería como el sedimentador que está en la parte superior hay pues unas recomendaciones generales sobre los ángulos que deben tener estas mamparas laterales el volumen de la zona de sedimentación en porcentaje con respecto al volumen total la altura del separador para estos reactores el traslape entre colectores o sea el traslape para evitar que las burbujas de gas ingresen a la zona de sedimentación en general en la parte en lo que tiene que ver con la campana se forman también natas entonces hay que tener cuidado con dejar algunos dispositivos algunas digamos tapas por las que podamos ingresar a las campanas hacer esa limpieza y tener cuidado pues de con los diámetros de las tuberías para evacuar de una manera adecuada el gas y lo que decíamos ubicar registros para la limpieza de natas sobre todo en las campanas o los colectores del biogás bueno respecto al dispositivo de la de colección del efluente o sea aquí ya estamos hablando del efluente líquido pues la idea es tener un dispositivo que recoja el efluente en la forma más uniforme posible entonces para esto se utilizan canaletas de dientes de sierra o también se pueden utilizar tuberías perforadas y es necesario y recomendable colocar un bafle sumergido en los costados de estas canaletas o estas tuberías perforadas para evitar la salida de los flotantes y dependiendo de la cantidad de sulfídrico de gas sulfídrico que tengamos pues de pronto es una buena idea trabajar con tubos perforados sumergidos hay que recordar que esos tubos sumergidos pues también deben tener el bafle para evitar la salida de flotantes y poder hacer la limpieza en la parte superior del reactor y un cuidado especial hay que tenerlo con la nivelación de las canaletas porque ustedes se pueden imaginar que si una canaleta o un tubo de estos de colección del efluente está desnivelado pues lo que va a ocurrir es que por el punto más bajito va a entrar más agua y eso va a ser que exista un flujo preferencial y un cortocircuito hidráulico eso sería pues como una recomendación muy muy importante este son ejemplos de las canaletas ustedes se pueden dar cuenta del bafle sumergido entonces que ocurre que los flotantes se van a quedar en esta zona y no van a poder ingresar a la canaleta y por lo tanto el efluente pues va a ser un efluente mucho más clarificado y se denominan dientes de sierra porque ustedes ven que tienen unos vertederitos triangulares verdad que hace que la colección del efluente pues sea muy uniforme porque por cada vertederito si está bien nivelada la canaleta pues va a ingresar un caudal muy similar y por lo tanto no va a haber un camino preferencial en una zona específica de la canaleta sino que a todo lo largo por los dos costados vamos a tener una buena distribución de flujo y eso va a hacer que las velocidades ascensionales en el compartimiento de sedimentación que es este pues sean bajas y por lo tanto va a mejorar mucho la sedimentación porque va a evitar el arrastre de sólidos hacia la parte superior este es un ejemplo de en vez de utilizar canaleta utilizar tubería con orificios aquí quedó faltando el bafle porque de todas maneras los flotantes que asciendan pues se van a ir en el efluente verdad pero de todas maneras sirve para ilustrar esta alternativa el otro tema es que hacer con los con el biogás entonces el biogás pues recordemos que es una mezcla de dióxido de carbono y metano es un gas altamente combustible verdad y es un gas de efecto invernadero entonces lo posible no se debe liberar al ambiente y hay que manejarlo con cuidado porque hay riesgo de incendio de explosión entonces lo ideal pues es tener un sistema de colección de biogás y de quema de biogás para hacerlo con seguridad entonces generalmente lo que tenemos es el compartimiento de colección que serían las campanas selladas desde el punto de vista hidráulico con la misma agua que se está digamos extrayendo del reactor unas tuberías un sistema para retirar la humedad del biogás un sistema de limpieza para retirar el sulfídrico un medidor y generalmente si se quiere aprovechar pues se almacena en un gasómetro y por último pues vamos a tener un un tema de un quemador para poder quemar ese biogás otro punto importante es tener unos dispositivos para poder hacer el muestreo y la extracción del lodo y poder conocer entonces lo que llamamos el perfil de lodos o sea poder extraer lodo a diferentes alturas para saber hasta dónde nos llega el manto de lodos dentro del reactor y tomar decisiones de cuándo se debe purgar o extraer lodo cuando tenemos una altura que generalmente sobrepase un tercio de la altura del reactor generalmente entre un tercio y un medio de la altura del reactor pues ya se debe pensar en extraer lodo en purgar lodo para descargar el lodo verdad una cosa es las tuberías para tomar las muestras y saber hasta dónde está llegando el manto de lodos que son tuberías mínimo de dos pulgadas y deben tener pues sus válvulas etcétera pero para descargar el lodo lo que llamamos el múltiple de purga que es una tubería perforada que va por la parte inferior del reactor pues debe tener un diámetro un poco mayor de aproximadamente 100 milímetros que son 4 pulgadas mínimo y podemos calcular de una forma aproximada esa producción de lodo esa producción de lodo va a ser igual al coeficiente de producción de sólidos o el coeficiente de producción que va de punto 1 a punto 2 kilogramos de sólidos suspendidos por kilogramos de cubo aplicada y con este valor de p sub l pues podemos calcular el volumen dividiendo por la densidad del lodo y por la concentración de sólidos en el lodo expresada en porcentaje entonces aquí tenemos las ecuaciones para calcular la producción de lodo en kilogramos de sólidos suspendidos por día y el volumen de lodo que estaría expresado en metros cúbicos de lodo por día es muy importante tener en cuenta también el tipo de válvulas que debemos utilizar en las aplicaciones en los reactores USB entonces aquí podemos ver todo el sistema de tuberías que tenemos en el extremo final del reactor USB estas tuberías son la continuación de los múltiples de alimentación que están en la parte interna recordemos que son unas tuberías que están perforadas el múltiple de alimentación es muy importante unirlo después de las correspondientes válvulas al múltiple de purga de lodos ¿por qué? porque de esa manera podemos hacer una limpieza y retirar obstrucciones de este múltiple con esta válvula podemos abrir y de esa manera el lodo que esté dentro del múltiple que pueda estar taponando algunos de los orificios del múltiple pues por carga hidráulica ¿verdad? aquí tenemos el nivel del agua mucho más arriba por diferencia de altura ese agua va a generar un empuje y ese lodo entonces lo vamos a poder llevar al lecho de secado que es donde van estas tuberías mientras que ustedes ven el diámetro de las tuberías de los múltiples este es el diámetro del múltiple de purga ven que es muchísimo mayor y en este múltiple de purga lo que se hace es instalar una válvula de apertura y cierre rápido ustedes se dan cuenta aquí el operario está subiéndola y bajándola entonces lo que ocurre es que se genera una apertura y un cierre muy rápido o sea de segundos y eso hace que se genere un golpe de ariete en esta tubería ¿verdad? al abrir y cerrar rápidamente la válvula y de esa manera el lodo que está cerca a la tubería se genera digamos un vacío y parte del lodo pues va a ser va a ingresar a la tubería y va a salir hacia los lechos de secado y esa es la purga del lodo y aquí a la derecha pues tenemos las tuberías para evaluar el perfil de lodos estas tuberías por dentro pues llegan a diferentes alturas aquí no se alcanza a ver pero aquí están marcadas las alturas y lo que hacemos es evaluar el perfil de lodos o sea qué tan alto está ese perfil de lodos para tomar decisiones de cuándo debemos hacer la purga entonces es muy importante que esta válvula para el múltiple de purga sea una válvula de apertura y cierre rápidos para poder generar el golpe de ariete y poder tener una purga de lodos adecuada mientras que estas válvulas pues son válvulas más sencillas de mariposa y estas válvulas todavía más sencillas pueden ser válvulas de globo en esta fotografía pues se ilustra muy bien digamos los dispositivos las válvulas y las diferentes tuberías que debe tener un buen diseño de un reactor USB bueno con esta información pues terminamos y aquí está pues la bibliografía básica y por lo tanto pues hemos presentado algunas ideas de los detalles que se deben tener en cuenta en el diseño del reactor USB entonces muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos que nos vemos que nos vemos